¿Qué tal? Buenas noches. La Semana Santa de Sevilla 2023 ya tiene su cartel anunciador. Daniel Franca ilustró el movimiento del paso de palio de la Virgen de la Estrella en una de las levantas realizadas en la Santa Iglesia Catedral. Además, esta obra pictórica ha hecho historia por dos motivos. El primero, por ser presentada en plena cuaresma y en segundo, por ser el cartel más grande de todos los presentados hasta el momento. Por otra parte, el pasado domingo, el Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro hizo historia en el Arrabal Trianero visitando la Capilla de los Marineros o parroquias, como la de San Jacinto, Santa Ana o Laó, en su Viacrucis Extraordinario por el 50 aniversario del incendio de la Capilla del Patrocinio. Y el lunes, el Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres presidió el Viacrucis del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Quería rescatar una frase de San Francisco Javier que dice así, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El programa de esta noche está dedicado a los crucificados, por ello contaremos con una mesa de análisis conformada por servidor Alberto Álvarez, Jesús Romanoff y Andrés Luque Teruel. Sin nada más que añadir, quedan 32 días para el domingo de Ramos. Bienvenidos al cielo de los crucificados. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, alzaron la cruz dejándola caer con todo su peso en el hueco de una peña con un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito doloroso y sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente. Los verdugos, para asegurar la cruz, la alzaron nuevamente clavando cinco cuñas a su alrededor. Fue un espectáculo horrible y doloroso al ver en medio de los gritos e insultos de los verdugos, la cruz vacilar un instante sobre su base y hundirse temblando en la tierra. Mas también se elevaron hacia ella voces piadosas y compasivas, las voces más santas del mundo, las de las santas mujeres y todos aquellos que tenían el corazón puro. Saludaron con acento doloroso al verbo humano elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se elevaron para socorrerlo, pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con un gran destruendo, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado por la sensación de nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió y redobló su esfuerzo contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanza. Para ella era el anuncio del triunfador que se acercaba a las puertas de la redención. La Sagrada Cruz se elevaba por primera vez en medio de la tierra, cual otro árbol de la vida en el paraíso. Y de las llagas de Jesús salieron cuatro arroyos sagrados para fertilizar la tierra y hacer de ella un nuevo paraíso. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino, los pies del Salvador bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlo. El rostro del Señor miraba al noroeste. Llora tu condenación Tu condenación Damos la bienvenida al mes de marzo donde viviremos los últimos cuatro programas antes de Semana Santa y además veremos nacer la primavera más bonita del mundo. Alberto Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Curro, ¿qué tal? Pues como decía el gran Carlos Herrera, comienza ya a saber a incienso la palabra. Llegan esos días en los que la ciudad se vuelca y en los que parece que no pasa nada, pero pasa todo. Hablamos de triduos, de quinarios, quiero resaltar el magnífico altar de la hermandad de San Esteban y su equipo de periostía que ha sido espectacular y llegan tiempos en los que sin darnos cuenta tenemos una sonrisa permanente en la cara, la gente parece que camina más lento por la ciudad, llega otra luz, otro color, todo es distinto siendo igual y es lo que tiene Sevilla. Entonces no queda más que disfrutar, que esperar, que contar los días y dejar que el tiempo poco a poco vaya deshojando las hojas del calendario. Bueno Alberto, ¿qué te ha parecido el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023 de Daniel Franca? Pues es un cartel que a mí personalmente me ha gustado mucho, ahora lo podremos ver en imágenes. Me sorprendió en su momento que el autor, que Daniel, fuera a tener tanto el cartel de Cádiz como el de la ciudad de Sevilla y sin embargo creo que se ha reinventado, que ha hecho algo distinto, evidentemente pues como siempre que hablamos de cartelería habrá personas a las que le guste más, personas a las que le guste menos, muy distinto al del año pasado, evidentemente que veníamos de un autor con un estilo muy consagrado y muy marcado y en este caso a mí personalmente me gusta, creo que se está apostando por dar un pasito más en cuanto a la cartelería de la Semana Santa de Sevilla y creo que lo vamos a disfrutar y además el cartel siempre anuncia lo que más nos gusta por lo cual no tengo nada negativo que decir de él y no podemos más que disfrutarlo y atesorarlo cada año como un recuerdo bonito de cada una de nuestras Semanas Santas. También doy paso a Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches querido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por cierto, también mencionar el grandioso Viacrucis del Cristo de las Almas por las calles de la ciudad. La verdad es que me parece un acierto el hecho de que en la actualidad se tiende a que los crucificados vayan en vertical, se perdían bastante el hecho de que las imágenes fueran tendidas, también es verdad que se tenía un contacto más directo con la propia imagen, pero sí que es verdad que ahora se ve mucho mejor, se disfruta muchísimo más, la imagen se hace bastante más presente y bueno, la verdad es que me ha parecido un acierto por parte de la Hermandad de los Javieres. Bueno Jesús, hoy concluimos una pequeña temporada de la iconografía sevillana. En primer lugar, recapitulamos, hablamos de las esperanzas, luego lo hicimos con los nazarenos, posteriormente vinieron las dolorosas y hoy hablaremos de los crucificados. Jesús, mirando a tu cámara, ¿qué vamos a poder tener hoy en esta clase que nos vais a dar? Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es de un tema bastante subjetivo, del origen de las cofradías sin lugar a duda, que es sobre la iconografía de Jesús crucificado. Ojo, ¿cómo lo hemos hecho? Pues solamente vamos a tratar sobre aquellas imágenes del crucificado que van solas en sus pasos, es decir, los misterios de Calvario no se van a tratar y quedarán para otra ocasión, en la cual también se hablará de ellos en próximos programas, pero hoy es el crucificado. Por cierto, hemos visto antes el magnífico audiovisual que nos han preparado nuestros técnicos, Alberto, la voz de Javi Jiménez es increíble. Bueno, a Javi prácticamente vamos a tener que ponerle un salario permanente, ¿no? Porque estamos autostirando de él cada vez que podemos y desde luego que escuchar esa voz prácticamente radiofónica, cuando alguien tiene ese don, pues hay que aprovecharlo y desde aquí le agradecemos su colaboración cada vez que está con nosotros. Bueno, Alberto, no sé qué te parece, te voy a proponer algo, ¿vale? De forma extraordinaria vamos a meter en un frigorífico o en un congelador la actualidad, porque yo sé que ha habido muchísima actualidad, han salido muchísimos viacrucis, besamanos, besapie, veneraciones, pero para poder desarrollar bien la temática que vamos a tratar hoy vamos a meter en un frigo la actualidad cofrade y lo analizaremos la semana que viene con Esteban Romera y Manolo Ruiz, ¿te parece? Bueno, y vamos a hablar de la cruz, ¿no? Que lo es todo, como ya nos han explicado nuestros expertos y qué mejor momento este de prácticamente inicio de la cuarema para guardar un poquito estas noticias que llegarán muchas más y estaremos cubriéndolas con la actualidad y hacer un pequeño descanso. Muy bien. Doy la bienvenida a Andrés Luque, que nos ha acompañado en las cuatro sesiones de iconografía que hemos llevado a cabo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Curro. Bueno, un placer, como siempre, Andrés, tenerte aquí. Te echábamos ya de menos, ¿eh? Esta semana has estado un poco ausente y te echábamos de menos y también echamos de menos a Manuel Jesús Roldán, que completa este trío de ases. No ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero bueno, le mandamos un besazo y seguro que estará pronto. Jesús, comenzamos, como siempre, desde el origen, desde el punto cero, desde el kilómetro cero de los crucificados. ¿Cuál es el origen de esta iconografía? Mira qué cosa tan curiosa. Hemos insistido una y otra vez a lo largo de todos estos programas como los primeros cristianos no tenían un especial afecto para representar a Cristo crucificado y a Cristo sufriente. Hemos mencionado también, precisamente, el hecho de cómo San Pablo habla del escándalo que le producía a los judíos y el absurdo que le parecía a los romanos el hecho de un Dios crucificado. Y lo más curioso de todo es que la primera representación que existe de Cristo crucificado es, precisamente, una herejía. Es un insulto. Es lo que se llama el grafito de Alexamenos. Este grafito se hace en el siglo III y se ve, en primer lugar, a un crucificado con cabeza de burro. Justo debajo hay un soldado romano. Y está escrito debajo, Alexamenos adora a su Dios. ¿Esto qué quiere decir? Al final pone de relieve, otra vez, lo que hemos dicho sobre lo que decía San Pablo. Que le parecía un auténtico absurdo, un Dios que muriera. Daos cuenta de lo siguiente. Chocaba dentro de la mentalidad antigua esto. Un Dios no es mortal, sino que es inmortal. Y un Dios es como los hombres, pero no es un hombre. Tú miras a Zeus, tú miras a Afrodita, tú miras a cualquiera de los dioses de esa época y sí, actúan a la manera de los hombres. Decía un profesor mío que el Panteón, el Olimpo, era algo así como un patio de vecinos. Actúan como ellos, tienen sus mismos sentimientos, tienen sus mismas inquietudes, pero no mueren. No mueren. Y además no mueren de tan mala muerte. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver. Bien, cuando ya triunfe la Iglesia en, por fin, en el Imperio Romano, ¿vale? Y sobre todo cuando Constantino I el Grande la haga la religión oficial, ya vimos en otros programas como de hecho en primer lugar lo que vamos a ver va a ser la cruz triunfante. Y a partir de ahí, curiosamente, la primera representación, o por lo menos la más antigua que se nos ha conservado, también es una alegoría, la de la crucifixión. Se encuentra en la Basílica de Santa Sabina de Roma, en la puerta, y es del siglo VI. También lo vemos ahí perfectamente. Vemos a Cristo en gran tamaño, con los brazos extendidos, y a los lados en menor tamaño a los ladrones. Pensad en una cosa. Esto es una ley jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? El personaje más grande, más importante, se representa con mayor tamaño. Los personajes más pequeños, y de menor importancia, pues con menor tamaño, lógicamente. A partir de ahí, la manera en la que se va a representar la imagen de Cristo durante la Tarta Antigüedad, Alta Edad Media, se corresponde bastante con esta que hemos traído aquí, que es el Santo Volto de Luca. El Santo Volto de Luca, en Italia, que tenemos, pues, digamos, el arquetipo de tantos otros, lo que nos hace ver es Cristo crucificado, que la cruz, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es su victoria, está vestido, fíjate que está vestido, está vestido además con una larga túnica, y no tiene ningún tipo de representación de dolor, ninguna. Es algo bastante conceptual. Esto se va a mantener durante el Románico, hasta que lleguemos al Gótico, y ya ahí lo dejamos, y continuaremos un poquito más adelante. Muy bien. Andrés Luque Teruel, hemos ido de lo general y ahora vamos a lo particular. ¿Cuáles son las primeras representaciones del crucificado en el arte sevillano? Bueno, en el arte sevillano hay que tener en cuenta, antes de identificar a las imágenes más antiguas, que aquí estábamos acostumbrados durante casi siete siglos a rezar sin imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entre el rey Fernando III no va a ser un imperativo poner imágenes de Cristo en todas las iglesias, puesto que teníamos esa capacidad de abstracción muy desarrollada. Por lo tanto, y durante casi tres siglos, las primeras imágenes que vamos a tener van a ser de procedencia francesa o flamenca, o norte-europea, debido a que son obras importadas o que hacen artistas que vienen y a los que expresamente le encargamos las obras. Pero ni en el siglo XIII ni en el XIV serán muy a finales del XV cuando tengamos el primer taller identificado en Sevilla. Luego, esas imágenes más antiguas pueden ser, pongamos por caso, el Cristo del Millón del siglo XIV, puede ser el Crucificado de la Sangre de la Hermandad de la Candelaria, una obra sobre la que ha trabajado mucho Teodoro Falcón, puede ser el Crucificado que se encuentra en el testero del Evangelio de la Iglesia San Isidoro, por supuesto, el que está depositado actualmente en Santa María, en San Lucas, todas ellas imágenes góticas, imágenes en las que los escultores han buscado incentivar el realismo y, sobre todo, destacar las huellas que ha podido dejar en el cuerpo la pasión y muerte de Cristo. Muy bien, Andrés, pues hemos analizado el contexto y ahora vamos a pasar a analizar prácticamente muchas imágenes de los Crucificados que hoy en día conocemos. Entonces, vamos a narrar una especie de evolución histórica. Jesús Romano, vamos a comenzar con el quemado Cristo de San Agustín, que, para que ustedes se ubiquen, durante el antiguo régimen tuvo una devoción gigantesca, comparable con la del gran poder actualmente. ¿Qué características podemos destacar de esta imagen, perdida y quemada? Bueno, pues, la verdad es que cuando hablamos del Cristo de San Agustín tenemos que hablar de la historia de la propia Sevilla en muchas ocasiones e incluso tú cuando has hablado del antiguo régimen, muchas de las inquietudes de las personas que vivían en ese momento, sobre todo la peste, las sequías, las propias guerras, esa famosa frase del hambre, la peste y la guerra, libranos señor, pues, precisamente esta era la imagen del señor a la que acudía el sevillano pueblo para que los protegiese. De hecho, se le invocaba, y bueno, la hermandad de San Roque sigue usando este título, como asilo y protector del sevillano pueblo. Hay una leyenda muy curiosa, que es la típica leyenda de Reconquista, que cuenta que en el año 1314 el Cristo se aparece a un pastor en una acequia en el campo de los mártires, que la imagen del Cristo tenía su brazo derecho puesto sobre la llaga, que como este pastor no sabía qué hacer ni dónde llevarlo, como estaba en el convento de San Agustín tan cercano, lo llevó allí, y que, una vez que lo lleva allí, la imagen milagrosamente extiende su brazo. Todo esto viene adobado con otras más leyendas, y con otras más historias que te habla precisamente de la importancia que tuvo. Pensad que una imagen que no tiene devoción, no tiene leyenda, simplemente pasa desapercibida. ¿Qué es lo que vemos? El Cristo de San Agustín cumple con todas las características que precisamente ha comentado Andrés Luque de estas imágenes góticas. Coincide la cronología del principio del siglo XIV precisamente con la fecha que se da de su invención, 1314. ¿Y qué es lo que vemos? En primer lugar, una imagen de Cristo crucificado, con los brazos tremendamente colgados. Uno de ellos era más largo que otro, porque piensen que existía la tradición, incluso en la película de la pasión de Mel Gibson, se ve bastante bien, en la cual durante la crucifixión a Cristo le dislocan el brazo, y a continuación una anatomía todavía muy esquemática para el momento. No obstante, es bastante interesante, como ahí en una de las fotografías se va a ver ahora, en las que vemos el Cristo sin la peluca, decían, en un informe que se hace, una discreción que se hace en el año 1914, decían, su faz es realmente cadavérica. ¿Esto qué quería decir? Que precisamente el anónimo autor lo que estaba queriendo reflejar era esa humanidad de Cristo. Fíjate como, por ejemplo, encontramos la llaga también abundantemente sangrante, que curiosamente la llaga del costado no está en horizontal, sino que está en diagonal, la elegancia con la que están esos pies cruzados, y asimismo hay un dato que a mí siempre me ha llamado una característica más bien del Cristo, que siempre me ha llamado la atención, y que fijaros en esa foto cómo se ve la mano izquierda más hacia arriba, veis que tenía un brazo más alto que otro, y es el hecho de cómo el sudario, que estaba elegantemente plegado, fijaros que tiene una gran apertura. Esa gran apertura que tiene el sudario, precisamente después va a influir bastante en el resto de los crucificados, hasta que lleguemos al submundo del cachorro, que Francisco Antonio Gijón deja totalmente las caderas fuera. Este Cristo, lógicamente, lo que te está poniendo en un lenguaje plástico, es el ideal de la época, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de la devoción, de la devotio moderna, es decir, contemplar la humanidad de Cristo. Cristo es un hombre, al igual que lo soy yo, pero es Dios, yo no puedo llegar a la divinidad de Cristo, pero sí puedo llegar a su humanidad. Por lo tanto, como puedo llegar a su humanidad, voy a sentir como él, y voy a ser caritativo como él. Ciertamente, es una imagen que apela mucho a los sentidos, e incluso, fijaros, ahí se ve bastante bien el Cristo sin la peluca. Es interesante también señalar cómo se decía que tenía tres cabelleras. Una, la original, otra se dice que era de estopa, y la última, de pelo natural. Fijaros en datos, en rasgos naturalistas, como por ejemplo, las arrugas que presentaba la imagen en la frente, los ojos semi-entornados, la boca abierta y sangrante, es decir, fue una imagen que la verdad representó para el pueblo sevillano una devoción enorme. Hacía grupos, precisamente con los que ha estado comentando Andrés, y una de las cosas, apuntaba el profesor Palomero, era el hecho de que la imagen más antigua de todo esto, y la que sirviera como modelo, fuera el Cristo de San Pedro, de San Lucas la Mayor. Yo personalmente pienso, yo no sé tú, Andrés, si como lo ves, esto lo vemos descabellado, yo siempre he pensado que esta imagen siempre me ha parecido obra de algún tipo de taller itinerante, precisamente por la aniconia que había en la ciudad y que no había taller establecido todavía. Por último, hay otra cosa que quisiera apuntar. Siempre se ha identificado el Cristo de San Agustín con el Cristo de Burgos, de la ciudad de Burgos. Personalmente, nunca me ha parecido acertado, y voy a explicar el por qué. Uno, los agustinos tienen una singular devoción por el crucificado, ¿vale? Y es algo propio de ello. Pero, el Cristo de San Agustín obedece precisamente a este conjunto de Cristos que he nombrado. Sin embargo, el de Burgos tiene unas características totalmente distintas, una imagen articulada que está recubierta de piel animal para que parezca, para que tenga mayor verismo, con el hecho de que podía, tenía dentro, si mal no recuerdo, una calabaza para llenarla de vino y que saliera la sangre. Es decir, no tiene mucho que ver. Este Cristo no es una copia ni es una inspiración del otro, sino que los agustinos tienen su propia devoción a Cristo crucificado y este Cristo genera eso y genera un movimiento devocional pertenece a un grupo y después generará otras inspiraciones propias. Andrés Luque, ¿qué más podemos comentar sobre el quemado Cristo de San Agustín? Bueno, a mí me parece una gran obra gótica y estoy de acuerdo con Jesús en que sigue la línea del de San Pedro-San Lucas, que es el que yo comenté antes y ahora depositado en Santa María. Creo que tienen analogías compositivas y formales y también un tipo de talla suave con una cierta tendencia al natural, como bien ha dicho Jesús, muy simplificado eso sí, que lo separan del Cristo de Burgos. El de Burgos tiene una talla mucho más dura, mucho más, ¿verdad?, con aristas y menos orgánica que esta. Ese torso que vemos ahora mismo en imagen, bueno, está anunciando ya la siguiente época en la escultura sevillana. Yo tengo una pregunta muy rápida, porque hablamos de la calidad de la imagen, de la carga devocional y con lo cofrade que es el sevillano, ¿creéis que los que estamos en esta mesa tendremos la suerte de verlo procesionar en el futuro? A lo original es imposible, no existe. Bueno, ahora mismo lo que hay es una copia y quiero insistir en el término copia que no replica, porque tiene sus diferencias, es una copia de Agustín Sánchez-I, es una escultura excelente, pero una escultura que ya está resuelta con algunos criterios que son muy modernos, es muy del siglo XX. El gran público no lo va a distinguir, indudablemente. Yo no sé si es verdad. Eso depende de la hermandad, ojalá algún día fuera. Por lo menos, además, a la calle no ha salido, pero concretamente este domingo sí ha tenido un viacrucis interno por la nave de la parroquia de San Roque y precisamente ahora está celebrando su triduo. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Sí, pero tenemos que hacer la primera pausa para que ustedes se ubiquen. Hemos analizado, hemos comenzado esta evolución en el siglo XIV, aproximadamente en 1314, y ahora nos vamos a ir hasta el siglo XVI, prácticamente hacia 1500. Vamos a dar un salto temporal muy importante y volveremos aquí en unos instantes con el Cristo de la Veracruz. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El canal del Santo Cristo de San Agustín, nos ubicamos en el siglo XIV y ahora pasamos al XVI, siglo XVI, año 1500 aproximadamente, con la talla del Santísimo Cristo de la Veracruz, Alberto Álvarez, una obra anónima. Bueno, y una hermandad que en mi opinión es capaz de hacer las veces de máquina del tiempo, porque si uno es capaz de entrecerrar los ojos y evadirse de los móviles y otros aspectos modernos, pues podría viajar atrás en el tiempo y encontrarse absolutamente en otra época. Y sin embargo vemos que de lo que venimos hablando ya hay una diferencia de más de 100 años. Entonces Jesús, te pregunto a ti, que además eres hermano, ¿qué diferencias podemos encontrar, qué avances en esta escultura respecto al periodo anterior del que venimos hablando? El Cristo de la Veracruz es una imagen que, como estamos diciendo, está datada hacia 1500, hacia ese año es cuando se viene a datar. Lógicamente aquí ya aparecen una serie de novedades. No obstante, en primer lugar, uno, el Cristo de la Veracruz todavía está muy apegado, muchísimo, a lo que es el expresionismo propio de la Edad Media. Daos cuenta también de una cosa, al pueblo este era el tipo de Cristo que le gustaba. Cuando llegue el Renacimiento, al pueblo no le van a gustar mucho ese tipo de novedades, por muy cultas y por muy estupendas que fueran. De hecho, la propia Santa Teresa en alguna ocasión habla de las imágenes antiguas, de ese no sé qué que tienen para ella. Es una imagen de un tamaño bastante menor del natural, por el hecho que en su primera salida iba portado en vertical con unos frailes que lo llevaban con horquillas. Si os dais cuenta, presenta en primer lugar una caída de lo que es el cuerpo absolutamente dramática. Fijaros como por ejemplo el hombro izquierdo está desplazado hacia adelante, con lo cual le está dando a la escultura movimiento. Si nos damos cuenta en lo que es el tratamiento del cabello, todavía ve bastante de cómo lo hacía en ese momento con esas líneas ondulantes, tanto Mercadante como Millán, aunque los recoge en esos rizos, pero esos rizos están tallados precisamente con líneas ondulantes y después llama mucho la atención la boca abierta, con la lengua ennegrecida, los ojos entornados, la expresión trágica y dramática y aparte las manos cerradas, algo en lo cual ya nosotros estamos viendo el rigor mortis. Otra cosa bastante llamativa es el hecho del sudario en el cual se reproduce con el estofado las telas hebraicas. Esto es una cosa que lo van a convertir muchos crucificados de esa época y que incluso en el área granadina va a llegar hasta el barroco incluso. Siempre he pensado que esto fue una especie de historicismo del momento, que probablemente los escultores, los artistas de esa época lo vieran en los judíos como algo propio de ellos y lo asociaran con las imágenes de Cristo y así lo hicieran. La cruz, aunque es una copia, la original, la talla Blas Molder. Bueno, Andrés Luque, estamos viendo coloquialmente al pestiñito, ¿no? Bueno, a mí me parece un Cristo fantástico, soberbio. Creo que es una de las obras más importantes de la Semana Santa de Sevilla, por muchos motivos. Y sí me gustaría ampliar una cosita que ha dicho Jesús, con toda la razón del mundo, cuando ha hablado de los modelos de Lorenzo Mercante de Bretaña y de Pedro Millán. Y es que en las cofradías tenemos un pequeño defecto, es que hacemos la historia del arte por la historia de las cofradías. Exacto. Y no, la historia del arte es mucho más amplia. Es decir, que no pasamos de un crucificado como el de San Agustín al de la Veracruz, sino que en ese siglo y medio que hay de por medio hay muchas imágenes en Sevilla. Ahí hay que destacar, por ejemplo, un crucificado atribuido a Lorenzo Mercante de Bretaña, que está en la iglesia Santa María de Carmona. Sí. Hay que destacar otro atribuido a Pedro Millán, que está en el monasterio San Isidoro del Campo. Hay que destacar el crucificado de la amargura de Carmona, tallado por Jorge Fernández el Alemán. Es decir, que tenemos una trayectoria en la que podemos insertar al crucificado de la Veracruz de Sevilla, una imagen anónima. Algunos la han fechado en torno a 1550, otros la han fechado a principios de siglo. Yo más bien lo veo a principios de siglo. Sí, yo también. Con lo cual hay dos atribuciones, una a Antón Vázquez y otra a Rojo de Balduque. Yo veo menos la de Balduque y la de Mediado. La de Balduque es que tú date cuenta que no tiene nada que ver ni con ninguno. Con ninguno. Con ninguno. Con ninguno. Y viene a culminar un nuevo criterio. Yo creo que todos estos cristos que hemos mencionado han tenido en cuenta el comportamiento de un cuerpo muerto en la cruz. Es decir, que han estudiado cadáveres. Sí. Por eso son cristos muy delgados, cristos que marcan mucho las costillas, porque al llevar muchas horas muertos en la cruz, se han deshidratado, han perdido masa muscular y eso ha hecho que veamos más grandes los pies, las manos y la cabeza. Porque son las tres partes del cuerpo que pierden menos masa muscular. Un último apunte. La única imagen que yo he encontrado parecida al Cristo de la Veracruz es el crucificado que hay en el altar mayor de Cumbres Mayores. Es lo más parecido que he encontrado, que pudiera ser del mismo taller, del mismo tor o del mismo círculo. Pero no hay nada más. Pues continuamos en el siglo XVI, en plena edad moderna. Estamos en 1500 y ahora nos vamos a ir hasta 1573, donde Juan Bautista el Viejo talla al Cristo de Burgos a semejanza del Cristo de San Agustín. Lo que pasa es que a día de hoy vemos al Cristo de Burgos y como tal no se parece tanto a la imagen que hemos visto previamente, ¿no Andrés? Bueno, no se parece en nada, absolutamente en nada. Entiendo que esto es debido a que el modelo propuesto se refiere solo a cuestiones iconográficas e incluso a la definición de ciertos elementos complementarios, como pueden ser el tipo de sudario y cosas por el estilo. Porque en lo que es la composición y sobre todo el desarrollo formal de la imagen, la obra de Juan Bautista el Viejo es una obra que responde a un claro énfasis del bloque y en función de esa fortaleza, ¿no? De esa potencia como estatua, de una adaptación al natural muy idealizado. En definitiva, estamos hablando de características propias del maniarismo romanista, con una influencia clara desde Italia. Aquí habría que tener en cuenta la relación de Juan Bautista el Viejo con los sardorracis, es decir, con padres y abuelos de Pablo de Rojas y, bueno, una imagen que responde a una tradición y a un estilo totalmente distinto. Aparte que la encontramos ya alterada, porque tú date cuenta, como por ejemplo, en el año 1894, Gutiérrez Cano ya le va a hacer tanto el sudario de tela encolada como los cabellos de pasta y estopa. Yo siempre digo, ¿cómo se llamaba el braguetone? Que no me acuerdo. Este pintor, el pintor que le pinta las... El pintor que pinta la Capilla Sistina, los sudarios, que siempre se me olvida el nombre, que le pusieron el braguetone. Bueno, pues es bastante curioso que Gutiérrez Cano, esto lo va a hacer con varias imágenes, ponerle sudarios de tela encolada, pasta y estopa y este tipo de cosas. Y aparte, José Ordóñez lo interviene. No se sabe hasta dónde. Parece ser que fue solo la encarnadura. Pero el aspecto que nosotros le vemos en la actualidad al Cristo de Burgos, lógicamente, difiere del original. Si hay una cosa que, lógicamente, todavía debe del modelo, por ejemplo, del Cristo San Agustín, que es la caída que tiene hacia el lado derecho, esa cierta curvatura. Pero por lo demás, es lo que dice Andrés, que apunta más a un modelo manierista que a uno gótico. Jesús, una cosa importante. Mientras que el sudario, también de pasta, que se le hace al Cristo de la aspiración, después lo veremos, del museo, es muy plástico y muy acertado, este, sin embargo, rompe por completo ese impulso ascensional que tú comentas. Exacto. Porque es más que un contrapuesto, casi una curva para la italiana. Sin embargo, el carácter masivo del sudario, corta esa subida y le quita la gracia. Si nosotros vemos al Cristo de perfil, tiene ese movimiento que se ve en la escultura de San Sovino en Italia. Sí, sí, sí. Totalmente. Y de frente no lo apreciamos, no por falta de habilidad, ni de, ni mucho menos, Juan Batista Vázquez el Viejo, no lo olvidemos. Es el creador de la Escuela Sevillana de Esculturas. Es el tronco del que viene Martínez Montañez y Juan de Mesa y todos los demás. Simplemente es que ese sudario masivo nos interrumpe que veamos la curvatura delicada del cuerpo que lo vincula por la italiana. Ahí se está viendo perfectamente. Hay que decir también una cosa importante. Debajo tiene un sudario de talla. Sí, se pudo ver cuando lo restauraron. Pero ese sudario de talla, que es un modelo característico de Vázquez el Viejo, es el mismo que tiene el Cristo de los Dolores de la Catedral de Sevilla, un modelo en el que los dos picos del paño van entre las piernas y pasan para detrás. Ese modelo deriva de berruguete. Vázquez el Viejo trabajó con berruguete en Toledo. Eso está documentado. Y en este caso es mucho más ceñido porque el escultor lo talla sabiendo que le van a poner faldellín de tela. Por ese motivo no se ha recuperado. Porque nunca fue tallado para ser visto, sino para ser vestido. Luego, dejarlo descubierto no era la imagen original, no era lo idóneo. Pero insisto, este desde luego, este sudario, es muy desafortunado porque el Cristo es una talla muy importante. Una talla de un grandísimo nivel y le corta el impulso tan bonito que tiene. Pues continuamos con nuestro pequeño viaje en el tiempo y ahora nos mantenemos en el siglo XVI y damos un salto muy pequeñito de apenas un par de años cuando Marcos Cabrera realiza el Cristo de la Aspiración de la Hermandad del Museo. Este Cristo al que Andrés Luque ya venía a introducir. Y es un Cristo con una fuerza, una personalidad a Jesús y sin embargo hecho únicamente en días y con leyendas detrás. Háblanos del Cristo de la Aspiración. Dieciocho días. Fíjate. Dieciocho días. Bueno, hay que partir de una cosa. En primer lugar, el Cristo de la Aspiración de la Hermandad del Museo es parte de una necesidad mística. Es decir, los fundadores de esta hermandad habían estado escuchando una predicación en la iglesia de San Andrés, se había hablado de la Aspiración de Cristo, les llegó al alma, entonces había unos grandísimos predicadores, les llegó al alma aquello y les produjo tal devoción que deciden fundar lógicamente una hermandad para ellos. Fíjate que el 7 de diciembre de 1575 se hace el encargo y dieciocho días después se entrega. Claro está, date cuenta. ¿Qué es lo que hace Marcos Cabrera? Pues lo que hace Marcos Cabrera es algo tan simple como, en primer lugar, el molde, sobre ese molde se pone la pasta y lo único que después hay que hacer es, una vez que se ha secado, unir, policromar y se acabó. La pasta de madera, date cuenta que era un material de gran tradición en Sevilla. En Sevilla Capital lo hemos perdido, pero encontramos todavía bastantes imágenes de pasta de madera en la propia provincia. De hecho Jesús, yo te quería preguntar desde la ignorancia por qué una técnica que tiene para el autor, esa facilidad en cuanto a la velocidad a la hora de la realización, ¿por qué se da tan poco en favor de otras técnicas que tardan muchísimo más? Porque en primer lugar, uno, se interpretaba que una imagen de madera tenía más calidad, en primer lugar, y en segundo lugar, se perdió. Eso era una cosa que nos gustaba, sobre todo, verás, estas imágenes de pasta van a tener después un gran auge, pero cuando vengan desde México, que vienen exportadas desde México en su mayoría, pero el hecho de la imaginería de pasta en Sevilla, llegó un momento en el que dejó de gustar, y eso que era bastante más práctica, porque lógicamente era un tipo de escultura que estaba hecho para procesionar, porque pesaba muy poco. Este cristo causó un impacto cuando llegó tremendo. Imagínate que la gente estaba acostumbrada a ver en la calle, pues al cristo de San Agustín, al cristo de la Veracruz, eso era lo que estaban acostumbrados, a un tipo de crucificado todavía muy medieval. Y ahora de repente se encuentran con este cristo que tiene ese movimiento enorme, que pueden ver ahí, esa línea serpentinata que se aprecia perfectamente, esa cabeza hacia arriba con la boca abierta, gritando, se dice, cuando tú escuchas, y es sucediendo un gran grito, lo que ves es esto. El Abad Gordillo cuenta que la gente se subía a los balcones para verle la cara. Y ahora imagínate tú, en esa Sevilla, sin luces, y verte esta imagen. Y como ha comentado, por cierto, Andrés, ese sudario tampoco es de la imagen. En el año 1895, justo al año siguiente del cristo de Burgos, pues la hermandad del museo se lo encarga también a Manuel Gutiérrez Reyescano. Andrés Luque. Bueno, me parece una imagen muy distinta a todo lo que se había hecho hasta este momento, y que nos puede parecer también muy distinta a lo que va a pasar después, pero cuidado, porque volvemos a caer en mirar solo lo procesional. Si miramos la historia del arte en un sentido más amplio, veremos que esta imagen causó tal impacto en la ciudad que, por ejemplo, Gaspar Núñez Delgado, que es un escultor importantísimo que va a trabajar en las siguientes décadas, pues va a hacer varios crucificados de la aspiración. Exacto. Incluso Juan Martínez Montañez tiene, en la década de los 90 del siglo XVI, documentados dos crucificados de la aspiración, que no se conservan, que no conocemos, no podemos ver el alcance, pero lo que sí está muy claro es que antes no había crucificados aspirantes y a partir de este, en apenas 20, 25 años, se van a hacer en Sevilla un número significativo de Cristo con esa iconografía. De hecho, este es el que abre el ciclo. Este es el que abre el ciclo. Bueno, eso quiere decir que el impacto es tremendo y que va a generar devoción y que va a generar también una demanda por parte de la clientela. Esto va a cambiar iniciado el siglo XVII y se recuperará la segunda mitad del XVII otra vez. Volverán los Cristos en aspirante y los Cristos hablando y tal. Pero, de momento, lo que sí está claro es que inaugura una nueva, no etapa, pero sí una nueva línea de representación dentro del manierismo. La línea serpentinata es muy manierista. Bueno, para seguir ubicando a nuestros tres espectadores, hablábamos de 1575, siglo XVI, y ahora nos metemos de lleno en el siglo XVII, pleno renacimiento, con el Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés, que se encuentra ubicado en la capilla de San Andrés, de la Santa Iglesia Catedral Andrés Luquea. Bueno, me parece la imagen, la cumbre del arte religioso occidental. Creo que es un crucificado simplemente excepcional. Yo matizaría varias cosas. Lo primero, estamos viendo aquí el rostro, que hay grandes expertos, voy a citar a Florentino Pérez Enví, voy a citar al escultor Enrique Pérez Comendador, que hablaron de Martínez Montañés y de este Cristo como el lisipo andaluz. Hablaron también de una anatomía orgánica con el organicismo de la escultura de Prasitele. Es decir, lo compararon a escultores griegos del siglo XX. Yo sinceramente creo que Martínez Montañés, en torno a 1600-1602, tiene que estudiar muy a fondo la gran cantidad de esculturas griegas procedentes de Corinto por donación del cónsul mumio que se conservaban en Itálica, en concreto en el monasterio San Isidoro del Campo, con el que sabemos que él está muy relacionado, ha trabajado en el siglo XVI, volverá a trabajar en el XVII y puede que fuera su escondite en esos dos años en los que tiene que huir de la justicia entre 1600 y 1602. El conocimiento de la estatuaria griega lo va a poner en una dimensión completamente distinta al manerismo italiano. Yo no veo ninguna relación con el manerismo y ni siquiera con Italia en esta escultura. Sé que hay grandes historiadores que lo propusieron en su día, pero yo sinceramente no lo veo. Yo lo veo con la antigüedad clásica. Y después, con un concepto radicalmente innovador, y es que por muchos referentes que haya tomado de la antigüedad, Juan Martínez Montañé va a aplicar un naturalismo intenso, un naturalismo que va a primar sobre cualquier otra condición que podamos volcar en la estatua. De esa manera vemos ese torso ahora mismo en el que la musculatura, los elementos óseos, absolutamente todo está velado debajo de la piel, con un organicismo excepcional. Bueno, me parece que es una cumbre de la estatuaria universal de todos los tiempos. Fíjense también, esos dos moratones, las rayas, que son pintados, eso es debido a la policromía, se repiten en las piernas, lo tiene también el Cristo del Calvario, que hemos podido descifrar por la literatura de principios del siglo XVII, que eso quiere decir que la forma que vemos tan bellísima, en realidad estaba completamente lacerada. Es decir, que estaba destrozado. Pero se va a representar así. Y aquí es donde me gustaría introducir un concepto que creo que es complicado para el que no esté iniciado en arte, pero lo considero absolutamente necesario. Miren, yo no creo en un Martínez Montañés idealizado y en un Juan de Mesa dramático. Creo que esa definición es simple, básica y desacertada. Por un motivo. Miren, cuando Martínez Montañés, este Cristo lo hace para el arcediano Vázquez de Leca, es decir, para el alto clero. Cuando hace el crucificado del auxilio de Lima, lo hace para un convento femenino, va a estar cerrado de puertas para adentro de sí, para religiosas. Sin embargo, cuando hace el Cristo a la catedral de Lima, que va a salir en procesión, la imagen no está idealizada, no busca un naturalismo esencialista como en esta obra, sino que busca una imagen dramática, potente muscularmente, para que el pueblo identifique fácilmente el dolor. Ese Cristo de la catedral de Lima es el antecedente directo del calvario y del amor de Juan de Mesa, no este de los cálices, como se ha dicho tantas veces. Del mismo modo, cuando Juan de Mesa trabaja para las cofradías, es muy potente y muy dramático. Pero, ¿y cuando trabaja para el alto clero? Cuando trabaja para el alto clero, idealiza en función de una belleza esencial, igual que hace Montañés. En definitiva, no son Montañés y Mesas los que eligen el modelo esencialista y bello, es decir, la divinidad de Cristo, o el modelo dramático y pasionista, la humanidad de Cristo. No, son los comitentes que encargan una cosa u otra. La Iglesia está defendiendo, desde el Concilio de Trento, que se busca el dolor como medio de expresión, sin embargo, cuando es el alto clero el que encarga, a ver, yo no soy el pueblo, yo sí entiendo la divinidad de Cristo, por lo tanto, pido la representación de esa divinidad. Bueno, miren, un ejemplo, tampoco es Zurbarán el pintor del blanco, o Velázquez el del negro. Los dos son dos naturalistas que pintan lo que ven, lo que es y tal como es. Si a Zurbarán le encargan los monjes que visten de blanco, tiene que pintar blanco. Si Velázquez le encarga la corte y los cortesanos visten de negro, tiene que pintar negro. No eligen ellos los colores. Pues del mismo modo, ni Montañés ni Mesas eligieron una opción u otra. Luego Montañés puede ser tan dramático, tan expresivo y tan profesional como Juan de Mesa, y Juan de Mesa puede ser tan idealizado, tan esencialista. Recuerden, la belleza extrema del Crucificado de la Buena Muerte, hecho para los jesuitas, actuar titular de la hermandad de los estudiantes. Luego, las calidades y las cualidades de ambos tenemos que buscarlas en la proyección estilística de las imágenes, en el modo de resolverlas, en las cuestiones formales, pero nunca en el concepto que rige la representación, pues no se debe a ello. Bravo, bravo Andrés. Muchas gracias. Es complicado continuar el programa después de la clase que aquí acaba de dar este señor. Es muy difícil en hacer una pregunta. Pero bueno, Jesús, por añadir algo más. En la actualidad, un segundo, lo vemos en la iglesia, no en la iglesia, no en la iglesia, en la Santa Iglesia Catedral, en la capilla de San Andrés. ¿Tú piensas que esta talla debería procesionar? Es curioso porque la mayoría de las imágenes de los crucificados que van exentos, sin misterio, no están pensados para procesionar. ¿Funciona? Sí. ¿Por qué funciona en la calle? Cuando salió en el cuerpo. Porque a Martínez Montañez le pide el asediano Mateo Vázquez de Leca que la imagen esté viva para cuando él se acerque, no se nos olvide que esto era una devoción particular, para cuando él se acerque y lo mire, parezca que está dialogando. O sea, funciona, tanto en la calle, pero funciona también en el templo. ¿Vale? Porque para eso es para lo que está concebido. O sea que podría hacerse perfectamente. No obstante, y además hay otra cosa que quiero comentar. Es el hecho de los cuatro clavos. Esta imagen está en cuatro clavos porque corresponde, date cuenta, a los místicos del momento que decían que veían a Cristo, que veían la pasión, que veían la Virgen, y en Santa Brígida de Suecia la que dice que se le había presentado Cristo con cuatro clavos. Entonces, Juan Martínez Montañez decide hacerlo ahí. Entonces, ¿que si funciona en la calle? Sí, pero también funciona ahí y que no se nos olvide ni este, ni el Calvario, ni la buena muerte de los estudiantes, ni las misericordias de Santa Cruz. La mayoría de ellos están concebidos para la intimidad del templo y la contemplación ahí. Muy bien. Estamos en el año 1606. Le sumamos seis y llegamos a 1612 con el Cristo del Calvario y Francisco de Ocampo. Además, la particularidad de todo esto es que a Ocampo se le encarga que tenga unas características similares a la talla que acabamos de ver de Martínez Montañez. Y eso lo vamos a analizar aquí, pero va a ser después de la pequeña pausa publicitaria. La Maqueta La Maqueta La Maqueta Paige Yo me voy a hacer Enow Bueno, bueno, vamos a jugar otro mundo, ¿eh? Un poquito más, ¿eh? Otro poquito más. Eso, al final. Al final. Aquí el avance. Aquí el avance. Un poquito más. Una vez que el avance. Eso, ¿eh? Un poquito más. Una vez que el avance. A ver que el avance. Bueno, para el side. Venga, de frente. Vamos a tirar este botero izquierdo, ¿eh? Que no se lo pongan. Eso, eso. Sí, sí, lo pongan. De izquierda alante. Más de izquierda alante. Eso. Sí. Poco a poco la trasera. Vete llamando a la derecha. Andando con este instrumento. ¿Ves? Eso. Bueno, oye. No te llames más. Vamos de frente. No te llames más. Atrás. Vámonos de frente. Vamos a abrir un poquito el compa. No te llames más. No te llames más. No te llames más. Esa izquierda atrás. Vámonos de frente. 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 Llegamos ahora a 1612, como comentaba previamente, con el Cristo del Calvario y Francisco de Ocampo. Comentábamos aquí que en estas fechas, en el siglo XVII, el Crucificado, que ahora también, pero en el siglo XVII el Crucificado era la talla, la iconografía más buscada, más valorada, más repetida, ¿no? Jesús Romano. Bueno, lo estábamos hablando, André y yo, como date cuenta. Uno, ahí se resume todo lo que es la obra de la salvación. Dos, ahí el escultor debe de hacer un alarde de toda su técnica. Y tres, hacer un cuerpo entero es un dinero. Claro. Entonces, pues claro, era perfecto. Era perfecto que te lo encargasen. Cristo del Calvario. Bueno, el Cristo del Calvario se hace en el año 1612 y volvemos a lo mismo. Es una imagen que está hecha para retablo. No se hizo nunca para salir a la calle, ¿vale? Lo encarga Gaspar Pérez de Torquemada para su capilla en la iglesia de Santa Catalina. Bebe mucho del modelo anterior del Cristo de la Clemencia. Date cuenta lo que supuso. Y incluso, fíjate cómo repite también el sudario. Lógicamente, vemos una imagen muerta, absolutamente ya colgando de la cruz, sin ningún tipo ya de signo de vida, con una policromía exquisita en la cual se plasma bastante bien, aparte, toda esa belleza apolínea que hemos dicho antes. Un cuerpo que, como bien ha dicho Andrés, aunque está maltratado, no le vemos un excesivo laceramiento, no vemos tampoco un exceso en la sangre y la verdad es que constituye una gran imagen. Esta imagen de ahí tiene una historia bastante curiosa, ¿no? El caso es que en el año 1636, ahora se ha descubierto afortunadamente, en la documentación se vende a la cofradía de los mulatos. El hecho es que esta cofradía, a finales del siglo XVIII, se extingue, permanece inactiva e incluso, por deudas, se queda la parroquia de San Ildefonso con la propia imagen. En el año 1799, la parroquia de San Ildefonso, que entonces no existía, puesto que se había derribado el edificio para hacer el actual, ¿vale? Pues la parroquia lo vende a la Escuela de Cristo. Y allí estuvo presidiendo hasta el año 1816. ¿Qué es lo que ocurre? Que el parroquia de San Ildefonso, que había sido uno de los fundadores de la Escuela de Cristo, lo reclama. Al reclamarlo, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pagar un rescate por el Cristo, puesto que este era propiedad. Y fíjate qué cosa tan curiosa que el que se vaya a este crucificado nos trajo otro magnífico. ¿Por qué? Porque cuando la Escuela de Cristo devuelve el crucificado del Carvario a la parroquia de la Magdalena, y posteriormente se reorganiza la hermandad de los mulatos, vamos a ver cómo esta hermandad, perdón, la Escuela de Cristo, copia, perdón, copia, la Escuela de Cristo encarga a Juan de Astorga, el actual Cristo de la Providencia. Hay unas notas bastante curiosas cuando la Escuela de Cristo se hace cargo de él. Y el hecho que dice que tenía deterioro en la cabeza, por el hecho de que se le había colocado una peluca presumiblemente. E incluso se decía que tenía un agujero puesto en la base de la cruz, en el cual había estado puesta una calavera. Precisamente la semana anterior hablamos de esto. El caso es que ya la hermandad se hará cargo de él y afortunadamente, bueno, pues ahí está la imagen. Pues continuamos en el siglo XVII para hacer un salto de únicamente ocho años y encontrarnos con el año dorado de Juan de Mesa en 1620, cuando datamos al Cristo del amor y al Cristo de la buena muerte de la hermandad de los estudiantes. Dos imágenes de una grandeza para el sevillano, de una unción sagrada, de una manera de transmitir. Yo ahora, Andrés, me gustaría que me hablaras lentamente sobre ambas, pero quizás dos imágenes que son capaces de combinar el aspecto devocional con la calidad a un nivel en el que hay unanimidad sobre ambas, ¿no? Sí, hay unanimidad porque estamos hablando de dos imágenes de una gran calidad, dos imágenes muy importantes. Si además tenemos en cuenta que las de Martínez Montañez no salían en procesión, pues lo que le llega directamente al pueblo son estas esculturas de Juan de Mesa que son soberbias. El punto de partida, el compositivo y los modelos, incluso en el concepto escultórico, están Juan Martínez Montañez. Pero Juan de Mesa fue un escultor con mucha personalidad, un escultor que trabajó de un modo muy moderno, presentando una serie de variantes personalísimas en los desarrollos formales que van a hacer que estas esculturas tengan características propias que se distinguen perfectamente de las del maestro y que por sí mismas llenan toda una época. En primer lugar, el Cristo del amor sigue su antecedente directo en el crucificado de Martínez Montañez de la Catedral de Lima. También se puede ver cierta ascendencia en el crucificado de los desamparados del santo ángel de Sevilla, de Juan Martínez Montañez. Pero, indudablemente, aquí ya Juan de Mesa ha aumentado el tamaño. En el aumento de tamaño ha cambiado las relaciones proporcionales de los distintos elementos. Y, en una palabra, vean ahí la relación entre el ojo y la ceja, en cómo ha generado un amplio espacio para incentivar lo expresivo. Es decir, Juan de Mesa ha introducido variantes con las que da un paso hacia el realismo. Así pasamos de la definición naturalista plena del maestro a una tendencia ya realista muy clara. Una imagen potente con una fortísima carga expresiva que, indudablemente, causó en Sevilla... Bueno, pues generó una profunda devoción, ¿no? Inspira un sentido devocional tremendo. Nadie queda indiferente ante el crucificado del amor. Perdóname, Andrés, pero esto es, sin querer salirnos de esto, pero como gran experto que eres en la materia, ¿qué te parece a ti que esta imagen a día de hoy todavía no se le haya llevado a cabo con una restauración? Estamos hablando de un deterioro. ¿Qué te parece que no se sea capaz de dar ese paso? Bueno, creo que es un error. Creo que las imágenes deben conservarse limpias y si la policromía es clara, es clara. Porque una policromía esté sucia y oscurecida no tiene más valor. Entonces, creo que todas aquellas cofradías que se empeñan en tener las imágenes sucias, o en hacer limpiezas a media, para que quede como a mí me gusta, recordad... Bueno, es que se confunde suciedad con mi moreno, ¿no? Se confunde suciedad con caché, con prestigio, con antigüedad. Y sobre todo una cosa muy importante, siempre sale el mismo término. A mí me gusta, a mí, que no es a mí, que es las normas de conservación que están establecidas con una ley de patrimonio histórico-artístico y unos valores consustanciales. Cuando restauraron al crucificado de los desamparados Martínez Montañé, que estaba más negro todavía que el crucificado del amor, apareció una policromía excepcional. Y resulta que una imagen que parecía que no tenía nada de sangre, tenía mucha sangre. Y una imagen que parecía que no tenía color, tenía mucho color, hasta el verde de la corona de espinas, puesto que las ramas no pueden ser madera seca, sino que tiene que ser madera fresca para poderla trenzar. Luego, yo soy partidario de la recuperación de los colores originales. E insisto, esa crítica de lo has dejado muy blanco, lo has cambiado, me parece de una gran ignorancia y muy egoísta. Porque como a mí me gusta oscura, yo la quiero oscura. No, miren ustedes, una imagen con un esfuerzo físico tremendo, como tiene que tener un crucificado, se tiene que deshidratar. Al deshidratarse se pone blanquita. Como estos escultores son o naturalistas o realistas, van a tender a buscar la veracidad en el menor detalle de la interpretación. Todas las imágenes del siglo XVII son más bien tirando a blanco. Son claras. Otro pequeño detalle, Andrés, que quería comentarte es, hay una magnífica fotografía del Cristo de la Buena Muerte, de los estudiantes en la que porta corona de espinas y potencias, y se visualizan muchas más similitudes entre ambas imágenes al tenerlo así. Sin embargo, nuestra generación no ha tenido la suerte de ver al Cristo de la Buena Muerte así. ¿Qué opinión te merece? Bueno, vamos a entrar ahora en eso. Te voy a contestar directamente, pero permíteme un pequeño matiz. Mira, en estas dos imágenes, Crucificado del Amor y Crucificado de la Buena Muerte de los estudiantes, tenemos los dos extremos de una época. Tenemos la imagen hecha para el pueblo y la procesión, por lo tanto potente, y tenemos la imagen idealizada en belleza, que es el Crucificado de la Buena Muerte. Las dos parten del natural, las dos tienen ya rasgos realistas, pero una busca el dolor, la garra expresiva, y la otra busca la idea esencialista de Dios en la cruz. Bueno, esos son dos criterios que, insisto, impone el comitente. Es la mentalidad de la época. Pero ambas, y también las de Montañés y también las de Ocampo, tienen que retratar al mismo hombre, puesto que el provisor de Palacio, el Palacio de Suavispal, va a exigir que Cristo sea siempre el mismo, que no haya distintas interpretaciones de Cristo. Por lo tanto, tiene que haber muchos rasgos comunes. Después va a haber grandes diferencias en función de la técnica de la ejecución y del estilo del artista, pero las imágenes tienen que tener parecidos. A partir de aquí, si podemos hablar de lo de la corona. Andrés, pues esa pregunta te la haremos en unos instantes, pero antes quiero hablar con Jesús Romanov sobre la imagen del Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes. Además, hablamos, tenía aquí apuntado, que tanto el Cristo del Amor, como el del Gran Poder, como el propio de los estudiantes, todos se entregaron en 1620, ¿no? Es decir, yo creo que fue un año histórico para la ciudad de Sevilla. Exacto, algunos eran de 1618, es decir, que entregaba este año, digamos, que entrega el gran poder, entrega el amor, entrega los estudiantes, es decir, que algunas imágenes ya se llevaban hechas desde antes. Es muy interesante apuntar también esto que ha dicho Andrés, el hecho de cómo ambas están concebidas para dos usos distintos. Amparo Rodríguez Babío comenta cómo el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro se deben a una renovación estética que hay en la Hermandad del Amor una vez que se ha fusionado con la de la entrada en Jerusalén, una hermandad bastante pujante, y aquí lo que se quiere son imágenes a la altura de lo que es el nivel económico que tenían estos hermanos y a la altura del prestigio que tenían. El Cristo de los estudiantes, sin embargo, como estamos viendo, lo vemos ahora en las pantallas, es distinto, ¿por qué? Este lo encarga el prepósito de la orden de los jesuitas, Pedro Urteaga, y lo encarga, fíjate tú, para una hermandad de sacerdotes. E incluso, fíjate cómo este Cristo iba con una magdalena a los pies, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, no se sabe dónde fue a parar. Ahí lo que vemos algo, pues, siendo del mismo autor, algo totalmente distinto, porque es una imagen más bella, una imagen mucho más serena. Siempre se ha dicho que esta imagen pareciera que acabara de expirar, puesto que no tiene muchos símbolos tan atológicos, no encontramos manchas hipostáticas, no vemos esa crispación que vemos en las manos, simplemente estamos viendo la imagen de Cristo acabado de morir, colgando del madero, y sobre todo está hecho, de nuevo, para esa contemplación en un oratorio. Llama mucho la atención, a mí me gusta bastante, la musculatura tan suave que presenta esta imagen, que precisamente contrasta con la del Cristo del amor, que parece bastante más potente. Andrés Luque, además, llama la atención las dimensiones del crucificado de la buena muerte, que incluso algunos decían, que no sé si es así, te pregunto desde el desconocimiento, que eso, que no estaba hecho para procesionar. No, es que está hecho para los jesuitas, no está hecho para salir en procesión. Aunque ha salido en procesión con dos hermandades distintas, salió también con la lanzada, con la sagrada lanzada, y, bueno, es una de esas imágenes que se incorporan a la Semana Santa con el tiempo. Yo sí destacaría que, aparte de la belleza extrema, como muy bien ha dicho Jesús, una imagen bellísima, que es una imagen de una gran calidad técnica. Además, fíjense, Juan de Mesa llega aquí a introducir variantes técnicas que no se ven, pero que son fundamentales incluso para la conservación de la imagen. De manera que, en la parte inferior del sudadio, en, digamos, el hueco que dejarían los pliegues en la vertical del mismo, no va a haber talla, sino que va a haber un orificio de entrada para que entre el aire, para que el aire le entre al interior del cuerpo. Es decir, una ventanita de ventilación. Eso es una medida anticilófago. Una medida de conservación excepcional. Con lo cual, Juan de Mesa está demostrando un dominio técnico simplemente maravilloso. Porque está incluso introduciendo elementos de prevención. Luego, es algo único en la escultura de su tiempo. Yo creo que hablamos también de una imagen portentosa, de una imagen que marca un nivel altísimo. Y eso sí, hay que destacar que no es una imagen procesional. Que esto lo hemos incorporado después. Y ya con el sentido que tenemos en el siglo XX y XXI, pues sí, nos parece una maravilla. Pero cuidado, en el siglo XVII, el pueblo no habría entendido esta imagen en la Semana Santa. En la calle. En la calle. Es una imagen doratoria. Es una imagen que está reservada a una élite intelectual de la época como buena parte de la de Martínez Montaña. Qué curioso, Andrés, ese detalle técnico que nos ha fomentado de Juan de Mesa. Y ahora sí, me gustaría que me comentaras. La corona y potencia. A ver, la imagen tiene la disposición del pelo dispuesta por Juan de Mesa para que apoye la corona. La corona era de las que llamamos tallada en el bloque craneal. Eso es un nombre técnico. Tallada en el bloque craneal no significa que sea una sola pieza con la cabeza. Como puede pasar en la escultura contemporánea, por ejemplo, con Luis Ortega Brú. No. Tallada en el bloque craneal significa que el escritor enlaza, trenza unas maderas, las ensambla a la medida de la cabeza. Esto se retira de la cabeza, se talla en la mesa y después se coloca y va a medida. Va exacto. Entonces, por encima de la oreja el pelo cae formando un pequeño escalón para que esa corona apoye y quede perfectamente encajada. Al quitar la corona, el pelo no tiene justificación que quede así. Es decir, no lo estamos viendo en su mejor estado. Pero miren... Ni siquiera cómo lo concibió... Ni siquiera cómo lo concibió Juan de Mesa. Pero miren, esto es algo que conoce muy bien el hermano mayor de los estudiantes. Un señor muy preparado en temas de Semana Santa que sabe perfectamente, igual que la Junta de Gobierno y muchos hermanos de los estudiantes, que en la imagen debería llevar su corona. Pero no se trata, Andrés, de una decisión de una Junta de Gobierno. Insisto, es que mi generación no lo ha visto así. No, ni la había. Ni ninguna. Tenemos que ir a esta fotografía en blanco y negro. ¿Qué ha pasado aquí? Ni ninguna. Nadie lo ha visto con corona. Ten en cuenta que la corona se le retira hace casi 100 años. Bueno, no tanto, pero hace 80, 90 años. ¿Qué ha pasado? Nadie lo ha visto. Se la quitaron en su día y no ha llegado. No tenemos la corona. Ese es el argumento de la hermandad. Si la tuviese, lo propondríamos. Intentaríamos sacarla. Pero podríamos hacer una nueva, aplicada perfectamente a la imagen. Pero ya no es original. Ya no tienes la corona original. Entonces, la ley de patrimonio te dice que tú puedes conservar una imagen o en su estado original o como te ha llegado a nuestros días, pero que nunca puedes falsearla haciéndole elementos nuevos. Por eso el Instituto Andaluz, el IAPH, cuando restaura, por ejemplo, voy a citar una de muchas obras, ¿no? Cuando restaura los grandes ángeles del prefiterio del Salvador, pues los dedos que le faltan no se los pone. Exacto. Porque es un criterio conservacionista, histórico, es decir, de conservar la imagen con toda su huella material. Es un criterio correcto. Lo que es incorrecto es que tú le quites la corona si la tienes. Hay un detalle del Cristo de los estudiantes que precisamente ejemplifica muy bien, y me voy al principio cuando hablábamos del Cristo de San Agustín. Fijaros en la abertura tan grande que tiene el Cristo que deja toda la pierna y la cadera afuera. Probablemente eso de donde venga es de ahí, porque incluso si nosotros miramos las pinturas y los grabados de esa misma época del Cristo de San Agustín, lo que llama la atención es cómo tantos pintores como grabadistas lo exageraban todavía más. Teniendo en cuenta el hecho de ser una imagen tan devota, tan reproducida y tan visitada, yo soy de los que piensan que probablemente eso venga de ahí. Sí, probable. Perdón, por acabar ya el tema... No, continúa, continúa. ...el tema de... que no quiero dejarlo. Nada, 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 continúa. ¿Se podría hacer esa corona nueva? Hombre, se podría hacer con criterio... Historicista. Y de manera puntual, ¿no? Buscando, no, no, buscando los originales de Juan de Mesa, estudiando cómo serían, porque la corona que tú ves en la foto... La vamos a ver ahora mismo la fotografía, ¿eh? Esa corona tampoco es la original de Juan de Mesa. Entonces, habría que estudiarlo muy bien, habría que hacerlo de modo que no se alterara la imagen, de modo que no cambiáramos, que no se introducieran elementos del siglo XXI, es decir, que no se alteraran nada lo que hay. Porque si una nueva corona lo va a alterar en otro sentido... Ahí la estamos viendo, ahí estamos viendo la famosa fotografía, Andrés. Sí. Bueno, es que esto es un escándalo. Claro, y mucho más potente. Un escándalo, bueno, es que tiene una fuerza descomunal que yo nunca le había visto a la imagen. Entonces, me transmite más a través de una fotografía con el paso de los años que en persona. Y es que no puedo entenderlo. Me estás dando una explicación que evidentemente yo desconocía y te agradezco, pero creo que Sevilla ha perdido una imagen de una fuerza abismal. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también lo prefiero con corona, indudablemente. Ojalá apareciera la corona original y no habría ningún problema y no habría que interpretar nada, ¿no? Simplemente ponérsela. Es más, si esa corona hubiera, esa misma se la hubieran dejado, esa es la que se hubiera dejado en la actualidad. ¿Por qué? Porque es como la imagen nos ha llegado a nosotros. Efectivamente. Lo que pasa es que en esa época donde todavía, tú date cuenta que cuando la Hermandad de los Estudiantes se funda, hacía poco que se había restaurado a la Virgen de la Victoria de la Hermandad, perdón, de la Iglesia Santa Ana. Esa Virgen había sido mutilada para poder sobrevestirse. Se restaura con motivo de la exposición del 29. ¿Y qué hacen? Pues, según ellos creyeron conveniente, reconstruyeron la imagen, con lo cual hoy tienes un falso histórico. Si esa misma corona se hubiera conservado hoy en la actualidad, pues por lo menos nosotros tendríamos, pues eso es lo que nos llegó. No obstante, esa visión sí que nos acerca, sí que nos acerca al cómo pudo ser en el siglo XVII. Bueno, a ver, yo, por favor, siempre voy a ser partidario de Cristo con corona de espina y Cristo con potencia. Siempre. Salvo que la imagen sea de finales del XX, donde hay algunos escultores que la han hecho sin corona de espina y que incluso no han previsto la posibilidad de llevar potencia. Entonces, esas son así, hay que respetarlas como se han hecho en ese momento histórico determinado. Pero a todas estas imágenes antiguas, yo creo que deben salir con todos sus atributos, indudablemente. Lo que no lo veo es con potencia y sin corona. Con potencia y sin corona no lo veo. Porque marcar la divinidad de Cristo, es decir, ¿quién es Cristo? Recordemos que las potencias son el símbolo con el que se distinguía a Cristo en las primeras representaciones. Incluírselo, pero quitarle una condición específica de la pasión y muerte de Cristo, como es la coronación de espina, no lo veo. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, porque estamos todavía en el siglo XVII y ahora vamos a analizar un grupo de crucificados de otros escultores. Como, por ejemplo, el Cristo de la Fundación de los Negritos, el del Buen Fin, el propio de San Bernardo, de la Salud, o, por ejemplo, el de la Misericordia de Santa Cruz. Entonces, como son cuatro y tenemos tiempo, voy a ir eligiendo a cada uno para que me vayáis contestando. ¿De acuerdo? Empezamos contigo, señor Luque, 1622, Cristo de la Fundación, brevemente. Me parece otra imagen fantástica, otro de los hitos de la Semana Santa de Sevilla. Sí, señor. El Cristo de la Fundación de Andrés Docampo es la única alternativa que hay en la Semana Santa de Sevilla en la primera mitad del siglo XVII al arte montañesino. Bueno, dicho de un modo simple y fácil, Juan Martínez Montañez genera un nuevo concepto artístico. Ese concepto artístico va a dominar medio siglo y va a dar lugar a la obra de Juan Gómez, de Solís, de Francisco Docampo, de Juan de Mesa, de Felipe de Riva, de Alonso Cano, en su etapa sevillana. Bueno, de grandes escultores. Todos ellos son escultores excelentes. Juan de Mesa, magnífico, sensacional. Pero todos, digamos que están dentro de las pautas del arte montañesino. Sin embargo, a Andrés Docampo no. Por eso, sabemos que Juan Martínez Montañez le daba categoría de maestro a Andrés Docampo, mientras que a todos los que yo he nombrado antes los ha tenido en su tallero como discípulos o contratados como oficiales. Y le daba categoría de maestro simplemente porque tenía pautas propias de expresión. Porque Andrés Docampo va a partir del movimiento manerista de finales del siglo XVI, pero va a evolucionar hacia el realismo de una manera tan personal, tan asombrosamente única, que es una alternativa real. Cambiamos. Siguiente. Estamos viendo en pantalla al Cristo del Buen Fin. Hemos pasado de 1622 a 1645, 1645 con la talla de Sebastián Rodríguez. Jesús Romanov, brevemente. Vamos a hacer un ejercicio en función de las imágenes que vayan saliendo, pues ese es el tiempo que tenéis. Vamos, Jesús. Es interesante ver en esta imagen cómo todavía, si se ve sobre todo bien en la cara y en el sudario, se toman como referencia lo que son las imágenes de Juan de Mesa. Fíjate en el cierto parecido que existe en la cara del Cristo del Buen Fin con la cara del Cristo del Amor. Y el sudario, como vuelvo a lo mismo, toma como referencia el del Cristo de la Clemencia o lo que posteriormente hará Juan de Mesa. Esta imagen siempre se concebió para ser un Cristo muerto. No obstante, una de las cosas que resultan un poco llamativas es lo excesivamente horizontales para un Cristo muerto, que son los brazos, así como la propia cabeza que no está totalmente caída. De hecho, incluso hay un momento dado en el que representó el misterio de la sed. Una cosa un poquito contradictoria con un Cristo muerto, pero ciertamente esa posición del Cristo llama bastante la atención. En cualquier caso, es una gran obra con una anatomía de una magnífica calidad y que pronto veremos acompañada de un misterio de Darías Fernández. Perfecto. Siguiente. El Cristo de la Salud de San Bernardo, atribuido a Andrés Cancino en 1669. Andrés Luque. Otra imagen incorporada con el tiempo. Una imagen que por la parte trasera está menos trabajada porque es una imagen de altar, pero que muestra una talla excelente. Una imagen barroca de muy buen nivel. Es muy claro que ya siguen los planteamientos de José de Arce. Últimamente se está atribuyendo a Andrés Cancino, pero hay autores que también la ven en la órbita de Arce. Hay que tenerlo en cuenta, creo, a los dos. Es una imagen ya realista. Introduce elementos nuevos que después va a potenciar mucho Pedro Rodán, buscando la escenografía y buscando sobre todo agudizar los perfiles. Por ejemplo, esa nariz recta, fosas nasales más juntas, la superposición por capas en el sudario que genera aristas, bueno, son ya elementos propios de un barroco bastante más avanzado donde se empieza a superar pues el naturalismo y los inicios realistas de la etapa montañas. Esta imagen tiene además una historia bastante curiosa. Tienes 20 segundos porque no tenemos que ir a publicidad. 20 segundos, Jesús. Bien, la imagen viene de la Escuela de Cristo del Espíritu Santo. fue trasladada a la Escuela de Cristo de la Natividad en el año 1931 y en el año 1938 pasa a estar en depósito para la hermandad de San Bernardo en lo que se llama Depósito Revocladeble Ad Nutum. ¿Eso qué quiere decir? Que es propiedad de la Escuela de Cristo y que en cualquier momento puede pedirlo. No va a pasar, pero es así. Tiempo. Estamos viendo ahora mismo en pantalla al Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz, pero esa imagen, la del cachorro y las del siglo XX las vamos a analizar, señoras y señores, a la vuelta de la publicidad. de la lavender de la primera en el siglo XX y la cuya o la viaj cal stamps todas las de las y en las 12 en las 3 ¡Gracias! 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 Pues nos mantenemos en el año 1680 y estábamos viendo previamente en pantalla al Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz. Jesús Romanov, brevemente. Volvemos a otro crucificado que precisamente había sido hecho para venerarse en lo que es una iglesia, no se había hecho para procesionar. Es una imagen que podríamos encuadrar perfectamente también en este ciclo de los crucificados expirantes. Nunca se ha sabido su autoría, siempre se ha venido adjudicando al entorno de Pedro Roldán. Se habló en su momento también de Francisco Antonio Gijón, si bien viene siendo más acertado. Es bastante interesante como aquí se ve muy bien el ejemplo de lo que antes estaba hablando Andrés, del hecho de lo que es una imagen limpia. Nosotros conocemos a este Cristo negro. En el momento que nosotros lo empezamos a ver ya limpio, empezamos a disfrutar de esa magnífica policromía y de esa magnífica anatomía que también tiene. Representa la imagen el momento en el que está diciendo, Padre perdónalos porque no sabes lo que hacen. De ahí su gesto mirando al cielo. Y conecta bastante con el magnífico Cristo de la inspiración de Écija. Fíjate como por ejemplo lo vemos en contraposto, el movimiento tan grande que tiene la cabeza al cielo, la cadera inclinada, la pierna derecha flexionada. Es decir, es lo que hablamos tantas veces del contraste entre lo estático que puede ser la crucifixión, pero el dinamismo del propio cuerpo. Y vamos a cerrar el siglo XVII con el culmen del barroco. 1682, Antonio Ruiz Gijón. Y me gustaría contar una pequeña anécdota muy rápida que es un día en una librería, acudo a una de las guías de turistas del Trotamundo, las archiconocidas, y me da por ver cuál es la recomendación de lo que hay que ver en Sevilla. Y en un epígrafe en el que se habla de su Semana Santa, se dice que aquí la devoción la guardan Gran Poder y Macarena, pero que lo que hay que ver es el Cristo de la inspiración del cachorro de Triana. Andrés Luque, ¿dónde radica la genialidad de Antonio Ruiz Gijón con la talla del cachorro? La talla del Crucificado de la Aspiración de Triana es sin lugar a dudas la que culmina todo el siglo XVII. Va a culminar una evolución barroca, dinámica, teatralizada, con una serie de recursos inventados por el propio escultor y con una gran soltura de golpes de gubia que quedan visibles. Esos movimientos de los golpes de gubia le van a dar a la talla mucha viveza. La composición es excepcional, un principio de armonía absolutamente fabuloso y va a ser capaz de absorber todas esas modificaciones conscientes que hace Francisco Antonio Gijón sobre el modelo para que nosotros lo veamos mucho más veraz. Por ejemplo, el Crucificado tiene dos costillas más, lo que implica que tiene cuatro elementos artísticos más, porque además de las costillas hay que contar con los espacios intercostales. ¿Por qué hace esto Francisco Antonio Gijón? Porque si yo pongo dos costillas más y dos espacios más, la caja torácica aumente y la sensación de asfixia es mucho mayor. Nadie se da cuenta. Pero todo el que se pone delante del Cristo, pues indudablemente, lo está viendo perder la vida, lo está viendo expirar. En eso consiste el realismo y por eso es una obra absolutamente magistral, porque Francisco Antonio Gijón fue capaz de sublimizar todos esos elementos que él piensa, que él inventa, para conseguir una imagen de una veracidad simplemente excepcional. Después, conexiones con, por ejemplo, el sudario partido entre España que deja ver el cuerpo entero por ambos lados, ese vuelo que en algunos aspectos recuerda a Bernini, bueno, una serie de decisiones, tanto compositivas como técnicas como estilísticas, que indudablemente, si antes hablábamos de la imagen con rotundidad, refiriéndonos al Crucificado de la Clemencia, ahora hay que hablar del barroco por excelencia y en su máxima definición hablando del Crucificado de la Aspiración. Es simplemente una obra maestra. Y Andrés, una muy rápida y muy romántica, si me permiten la expresión. ¿Dirías que está muerto o que está vivo? Uy, qué difícil es eso. Yo diría que está perdiendo la vida. Se la está dejando delante de nosotros. El escultor ha sido capaz de representar no sólo un modelo físico determinado o un momento narrativo determinado, sino que ha sido capaz de captar el carácter de alguien que se está dejando la vida. Y eso es sumamente difícil, es de lo más difícil que hay en escultura. Captar la personalidad, el carácter, la vida interna de la representación. Bueno, creo sinceramente que desde el punto de vista plástico es una imagen simplemente sublime. Bueno, Andrés, otra pregunta clave, ¿no? Lo estamos viendo ahí con corona de espinas y potencias. En cambio, por ejemplo, un año sí, un año no, dos sí, dos no, lo vemos sin corona de espinas ni potencias, sin sus atributos. Este tema yo sé que ya está muy manido, pero creo que cuando hablamos del cachorro es importante recalcar que lleve sus atributos, ¿no? Hombre, sí, yo creo que, mire, lo voy a explicar de un modo muy breve. Venga. Si nosotros partimos de la base de que Cristo es Dios y que Dios lo puede todo, si Dios que lo puede todo entrega su vida sufriendo como un hombre para la redención de los pecados, fíjense bien, sería muy humano que levantara la vista, ¿verdad?, y que buscara al Padre. Pero si le quito la corona, encuentra al Padre. Cristo, como Dios, no necesita tener o no tener la corona para encontrar al Padre. Ahora bien, si le pongo la corona de espinas, cuando vuelva a los ojos, lo que se encuentra es la espina, y la espina es el símbolo del pecado de la humanidad. Es decir, que hasta Dios, sufriente en su último momento, a la hora de expirar, al voltear la vista, se va a encontrar con el peso enorme del pecado de la humanidad. Eso es un símbolo barroco. Eso es un mensaje barroco. Lo otro, lo de la belleza, o posible belleza, de la imagen sin corona, es un concepto moderno, que no tiene nada que ver con los hieroglíficos barrocos. Y es que la imagen se presenta con una carga de sentido, con la corona de espinas, excepcional. Absolutamente excepcional. Porque para librarnos de ese peso tan enorme que marcan las espinas, solo puede entregar su vida, que es para lo que ha venido aquí. Bueno, me parece de una grandeza teológica el Cristo con la corona de espinas tremenda. Aparte de que plásticamente encaja todo muchísimo más. Sí, si me permiten, me gustaría acabar contando una pequeña anécdota. Y es que la hermandad del cachorro hace unos años me invitó a hablar de la imagen allí. Yo fui, hablé, comenté estilísticamente la imagen, vimos las relaciones, los antecedentes, los consecuentes, el cómo es inimitable, y defendía la imagen con su corona de espinas, allí en la casa hermandad. Y bueno, me trataron sensacionalmente bien. Allí nadie puso ningún reparo de nada, todo estupendo. Y al cabo de unos días recibo la llamada del hermano mayor. Que la Junta Góvinos se había reunido y que ese año, que querían, en honor a mi conferencia, querían que el Cristo saliera con su corona de espinas y con sus potencias. Te lo agradece Sevilla. Y salió, y salió. Con lo cual para mí fue una satisfacción enorme. Pero yo sinceramente lo sacaría siempre. Sé que hay muchas personas que es que a ellos les gusta así, pero volvemos a lo de siempre. Es que no está completo. A mí me gusta, no está completo. Una imagen sin corona es una imagen mutilada. Y una imagen con la policromía sucia, no lo digo esto por el Crucificado de la Aspiración, lo digo por todas las cofradías de Sevilla, una imagen con la policromía sucia es también una imagen mutilada, puesto que le estamos negando el color. Y el color es parte de la obra. La policromía puede mejorar muchísimo una obra. O puede estropearla. Es decir, la policromía es una parte activa, importante. Luego, a mí me parece que estamos ante una obra maestra. Muchas de las que hemos visto aquí son obras maestras. Crucificado de la Clemencia, Crucificado de la Fundación, Crucificado de la Buena Muerte de los Estudiantes, el Cristo de la Veracrujante me parece fabuloso. Hemos hablado de obras sensacionales. Esta, desde luego, es magistral y se merece ir con todos sus atributos. Muy bien, Andrés Luque, pues concluimos el siglo XVII y vamos a dar un salto hasta el siglo XX. Pero, desgraciadamente, lamentamos despedir a nuestro querido compañero, maestro, profesor, historiador del arte, Andrés Luque Teruel. Muchas gracias por asistir a prácticamente los cuatro capítulos que hemos hecho de esta serie monográfica. Ha sido un auténtico placer. Y yo, Jesús, Alberto, técnicos, quiero pedir otro aplauso para este señor. Bien fuerte. A ustedes, a ustedes. Bien fuerte. A ustedes. Bien fuerte. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Sevilla merece escucharte cada semana. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos pronto. Y entre que asimilamos todo lo que aquí acabamos de escuchar, vamos a recordar los diacrucis que han tenido lugar durante estos días en la ciudad de Sevilla. Gracias. 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 钻al. de Antonio Castillo Lastruzzi, de los hermanos de allí, de Dalías, y le piden a la Hermandad de la Iniesta a ese Cristo para su fiesta que se celebró en septiembre. la Hermandad de la Iniesta cede y Antonio Castillo Lastruzzi realiza este que es exacto. Muy bien, pues de 1938 pasamos ahora a 1947 con el Santísimo Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres, al que le tengo mucho cariño, mucha devoción en la imagen de mi infancia y la verdad que me hace mucha ilusión hacerle esta pregunta a Jesús Romanov. Además lo hemos tenido en la calle, lo hemos podido disfrutar hace dos días, el pasado lunes en el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías. ¿Qué aportó José Pírez a la escultura sevillana? Curiosamente también es una de las de la propia infancia. José Pírez también vemos como bebe de ese mismo esquema mesino, lo pasa por su propio tamiz. Este Cristo cuando la hermandad lo encarga le pide a José Pírez que sea parecido al que realizó para los salesianos de Triana y que en la actualidad se sigue venerando allí. Vemos una imagen que obedece precisamente a esos presupuestos actuales. De hecho, si te das cuenta, las carnaciones son bastante morenas. Esto lógicamente bebe precisamente de este casticismo que vemos tan primero en las dolorosas y que después pasa a las glorias. Ciertamente es una imagen que cumple bastante bien su función. Como ya ves esa complicación del sudario repite, retoma el de Cristo de la clemencia. Fíjate como por ejemplo tiene una caída bastante violenta en el aspecto de que está totalmente desplomado, las rodillas juntas, el pecho totalmente hundido. Y cierta imagen, en cierto modo, es una imagen que pasa muy desapercibida pero que tiene un gran dramatismo y que merece ser tenida más en cuenta. De hecho, creo que muchos sevillanos en este diacruz lo han redescubierto. Además, Jesús, qué vocación más bonita, la de las almas. Es curioso, sí, y además es castellanizada porque había muchas imágenes que se llamaban Cristo de las ánimas. Este ahora, la palabra ánima significa alma en latín. Pues fíjate tú que esta imagen lo que está retomando precisamente es el sufragio, ¿no? El sufragio de las almas. Es decir, tal como Cristo muere y resucita, nosotros lo haremos, pero mientras tanto nuestras almas permanecen con él. Por último, Jesús, lo que sí vemos es que el Cristo lleva corona, pero no fue concebido para llevar potencia. Fíjate que es bastante curioso, esta hermandad en un principio obedecía bastante a un carácter, a ese carácter de hermandades, bueno, con una cierta sobriedad silente, que se fundaron en los años de la posguerra. De hecho, me contaba mi querido Pepe Hacian, que yo lo nombro en tantas ocasiones, del que yo, es que date cuenta, era mi amigo y yo me pasaba por muchas horas del día con Pepe. Pepe me contaba la primera salida que tuvo la hermandad de los Javieres y contaba cómo, por ejemplo, había desde un megáfono, pues estaban los jesuitas rezando el rosario. Porque precisamente la idea era, pues eso, lo de lo íntimo, el contemplar simplemente ese aspecto de la humanidad de Cristo. No obstante, esto contrasta con el fastuoso paso, uno de los grandes pasos del siglo XX, con el que cuenta el Cristo de los Javieres. No obstante, yo siempre he dicho que, bueno, aunque en la actualidad tiene estos ángeles tan interesantes, sí que es verdad que los anteriores de Barbero, bueno, pues eran con los que se concibió. Nos seguimos acercando a la actualidad y llegamos a 1966, año en el que Francisco Buiza hace el magistral Cristo de la Sangre para la hermandad de San Benito. Y una, antes de estar muy rápida, Jesús, recuerdo cuando fuimos a Málaga, cuando comenzamos a trabajar con esta casa, con 101 Televisión, que nos enseñaste una obra de Buiza y yo te pregunté, ¿te gusta? Y tú me dijiste, el jamón le gusta a todo el mundo. Hombre, claro, es que Francisco Buiza es uno de los grandes escultores del siglo XX, que supo tomar lo mejor de la escuela sevillana, supo interpretarlo bajo su propio tamiz y, lógicamente, él, sobre todo, también bebe muchísimo, muchísimo de lo que son las fuentes mesinas. Debemos de tener en cuenta una cosa bastante curiosa. Cuando la hermandad de San Benito se reorganiza ya en su parroquia actual y en su destino actual, el que se llamaba Cristo de la Sangre originalmente era el propio Cristo de la presentación. No obstante, en los años 60 hay un deseo de recuperar esta iconografía perdida y es el momento en el que se decide realizar con mucho acierto y encargárselo a uno de los grandes imagineros del momento, el Cristo de la Sangre. Si te das cuenta, pues, esa gran presencia, ¿no?, que no es lo usual, pero esa gran presencia de lo que es los chorros de sangre en la epidermis del Crucificado hace bastante alusión a lo que es su propia iconografía y lo enlaza bastante, por cierto, con el tema de Cristo fuente de vida. Muy clásico, como hemos visto, sigue también el modelo de Juan de Mesa, que es algo que se populariza bastante, que gustaba a la gente de las cofradías y, por cierto, fijaros cómo aquí ya vemos una musculatura mucho más fuerte, que eso va actualizando también lo que son los propios modelos de la imaginería. Esto abre un camino que lo vemos en la actualidad, como vemos unas musculaturas en las imágenes de Cristo bastante fuertes. Digamos que este Cristo tiene un cuerpo más tonificado, pero ahora cuando veamos el de la sed vamos a ver unos grandes volúmenes. Muy bien, pues, de 1966 pasamos a 1969 y hasta aquí va a llegar nuestro análisis sobre los crucificados y nos quedamos con el Cristo de la sed, que ya lo estamos viendo en pantalla, obra de Luis Álvarez Duarte. Además, hablamos del titular cristífero más grande de nuestra Semana Santa, Jesús Romanoff. Pues el Cristo de la sed precisamente consagra esto que yo acabo de decir. Fijaros cómo tiene una anatomía muy potente, muchísimo, muchísimo. Hay que tener en cuenta que es una obra de juventud del propio Luis Álvarez Duarte, pero no obstante, él supo perfectamente, estupendamente bien interpretar el tema de un Cristo parlante. Daos cuenta que el Cristo saca hacia afuera la cabeza, hace un esfuerzo con el cuello y está diciendo, tengo sed. Fijaros cómo, por ejemplo, en la musculatura del cuello, cómo se encuentra absolutamente tensionada. Lógicamente, lógicamente, daos cuenta cómo el referente ha sido el del Cristo de la conversión de la hermandad de Montserrat. No obstante, está magníficamente bien resuelto y, bueno, la Junta de mi querido Pepe Cataluña tuvo el acierto de ponerle sus potencias y sus coronas de espina. Increíble, Tadio. Me encanta, ¿eh? A mí me encanta, me encanta ver a la calle. Sí, porque muy actual, conecta muy bien con la sensibilidad que tiene el hombre actual, ¿no? Entonces, pues, por eso gusta tanto, aparte del factuoso paso y, bueno, es una hermandad que está trabajando muy, muy bien en estos últimos años. Bueno, señoras y señores, pues, hasta aquí llega este programa monográfico sobre el crucificado y su evolución histórica, desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Don Jesús Romanoff Alfonso, muchísimas gracias por todo. Inicialmente por la producción de estos cuatro programas monográficos sobre la iconografía de nuestras imágenes en nuestro tiempo y en el anterior y luego por las clases que quedas aquí. Muchísimas gracias. Creo que la ciudad ya ganaba contigo, pero ahora más, teniéndote tan presente prácticamente cada semana. Para mí es un lujazo trabajar codo a codo contigo, preparar nuevos programas, planificar nuevas ideas que previamente no han sido comentadas. Y esto ha sido, para mí, de los cuatro, de los cuatro que hemos hecho, para mí esto ha sido el mejor. Ha sido una auténtica barbaridad maestra lo que habéis hecho aquí el señor Luque Teruel y tú. Y gracias, gracias. Y a seguir, a seguir porque todavía nos quedan cuatro programas. Sí es verdad que terminamos esta miniserie, pero bueno, tenemos otros temas que creo que le van a gustar muchísimo a nuestros televisores. Que le va a gustar a la gente, que van a hacer cosas muy interesantes. Y déjame que haga una cosa. Venga. Déjame que felicite... ¿Dónde está mi cámara? Esa, esa. Déjame que solicite a mis amigos de la Hermandad de la Soledad de Olivares por el magnífico techo de palio que han hecho, que es todo un canto y una maestría al bordado sevillano. Es de lo mejor que se va a estrenar este año. Un abrazo muy grande a Hipólito y a Romualdo, que también han estado ahí detrás, que son los grandes artífices de esta hermandad. Ole, ahí queda. Alberto, ¿qué? ¿Te ha gustado, no? Lo de hoy. Yo me voy a mojar en el tiempo que llevo participando con Curro y con su proyecto. Es el programa que más he disfrutado, con mucha diferencia. Lo decía fuera de cámara, que ha habido un momento en el que Andrés ha conseguido ponerme los pelos de punta, tanto con su explicación del Cristo del amor, como con... Es que tú les has dicho gracias y gracias, y yo solamente puedo añadir gracias y gracias y gracias, porque de verdad que es una suerte compartir este proyecto con vosotros, aprender cada día. Y como yo antes te decía, estoy flotando en el conocimiento y vosotros sois la fosa de las Marianas. Y tú me decías que ese conocimiento había que compartirlo. Y para Sevilla y para todos los que nos siguen es una suerte contar con vosotros. Muy bien, señoras y señores. Sin nada más que añadir, nos vemos el próximo miércoles a partir de las nueve y media de la noche. Y hasta entonces, siempre, 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 les diré lo mismo. Tengan la amabilidad de ser felices. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Gracias!